Música Les presentamos a Antonio Arenosa. ¿Cuántos años dirían que tiene? 80, 85, 90... Frío, frío. Antonio nació hace 105 primaveras. Es el ponte areano más longevo y sin embargo luce este aspecto que le quita por lo menos dos décadas. ¿Cuál es el secreto para estar así de joven? Ay, mi secreto. Eso me preguntaban los médicos y yo le decía, me lo preguntan ustedes. Vi lo que me parece que es un método seguro, el único que hay, pero infalible, para vivir muchos años, no 100, muchos, muchos. No morirse. Y no conozco otro método. Antonio vive desde hace 25 años en la residencia Santa Ana de Ponte Areas. Es el inquilino más antiguo. ¿Le respetan más por su veteranía? No, el respeto lo merecen los compañeros todos. Lleven el tiempo que lleven. El respeto es obligatorio. De inferiores a superiores y de superiores a inferiores. Tiene que ser una cosa recíproca. A pesar de sus 105 años, Antonio rebosa vida por los cuatro costados. Saca su carácter cuando es necesario. Yo me quejo, no me quejo, no me encuentro nada a gusto. Yo no deseo ser entrevistado. Hacedo porque comprendo que quien me viene a hacer una entrevista viene ganándose la vida. Y eso, eso es muy respetable. Pero la verdad es que preferiría que no me entrevistaran. Y una cosa que sí me gusta mucho, aprovecho en todas las entrevistas, es para decir que si Papá del Cielo me llamase a decir que tiene un sitio para mí, le diría que muchas gracias, que estoy mejor de lo que podría estar en el cielo, estoy aquí. Carácter y sentido del humor. Antonio aprovecha cada minuto de su vida como si fuera el último. A pesar de que su salud no perdona, a este centenario todavía le queda mucha guerra. Hombre, de salud, si me comparo con los mozitos, salud bien, salud bien. Ahora, estado general, porque uno recibe un martillazo, un tobillo y rabia de dolor. Pero su salud es excelente. De modo que, desde luego, mi estado físico no me es muy cómodo. Es cierto que me faltan fuerzas, pero también no es menos cierto que está compensado por lo que me sobra de dolores. No son dolores mortales, pero me duelen los músculos, me rechina las articulaciones. En fin, todo lo que resulta de todo lo que se mueve. Si una puerta vieja la movemos, ¡ah, ah, ah, ah! Rechina. Bueno, pues eso. Antonio nos enseña las estancias donde pasa el día. Este es el comedor, el salón, su habitación o la salita. Siento aquí, ¡ah, ah, ah! Y entonces, y miro la caja tonta. Yo me hago aquí el desayuno, yo me hago la cama, porque la hago a mi gusto, y el que bien hace la cama, bien duerme en ella. La televisión le acompaña parte del día, como el resto de los mortales. Por eso, cuando le preguntamos cómo es su día a día, él responde esto. Amanecer, pasar todo el día, noche a ver, y pasar la noche. Nada, nada especial, lo que es para todo el mundo. Ahora, lo considero un regalo del cielo, cada día de vida. Desde que Antonio llegó a la residencia en 1986, han pasado muchas cosas. Ha conocido a muchos amigos, y también a alguna que otra compañera, con la que llegó a casarse. En el tiempo que he estado aquí, me volví a casar aquí. También se murió, yo, mi primera mujer era 16 años mayor que yo, al amor de mi vida, que lo sigue siendo. La segunda era yo 16 más que ella. La pobre cuando entró aquí, venía convalesciente de una pulmonía doble, superviviente de milagro, y le quedaron problemas respiratorios. Y al fin de eso murió. Sí, sí, volví, volví a casarme aquí. Muchos de los que él conoció en la residencia, ya no están, pero a él, eso de la muerte, no le da miedo. A la muerte aún le tengo algún miedo, le tuve mucho. Hoy, hoy ya no, pero hay una cosa. decimos que viene la muerte, y la muerte no viene. La muerte es el estado natural de las cosas, es la inercia. Lo que pasa es que se acaba la vida, no es la muerte que viene, es la vida que se va. Una de las grandes pasiones de Antonio es la lectura y la escritura, pero sobre todo, la poesía. Bueno, de poeta, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Por eso, qué mejor que acabar este reportaje con un recital de Antonio, un hombre culto, simpático, muy espabilado y sobre todo, con la experiencia que le dan los 105 años de vida que tiene. Felicidades, y a por los 106. Bueno, bueno, puedo recitar una poesía. Con un anhelo me veo que no consigo calmar, no hago más que desear y no sé lo que deseo. Y siento dentro del pecho ríéndome el corazón la continua desazón de un deseo insatisfecho. Voy con un inútil empeño en mi paso por la tierra, persiguiendo una quimera por las rutas del ensueño. A saber nunca llegué qué es lo que estoy persiguiendo, continuamente corriendo, sin saber detrás de qué. Siempre se me está escondiendo lo que a ciegas voy buscando, de dónde me están llamando con palabras que no entiendo. ¿Qué me faltará, Dios mío? ¿Qué es lo que de menos he hecho que siento dentro del pecho tal sensación de vacío? Lo que puedo asegurar es que ando como perdido tras algo desconocido que no consigo alcanzar. ¿Qué es lo que de menos he hecho? ¿Qué es lo que de menos he hecho? ¿Qué es lo que de menos he hecho? Si, ¿qué es lo que de menos he hecho?